Bueno, oye, háblame sinceramente, ¿qué tal es trabajar con Arturo, entre tú y yo? ¿Es tan simpático como parece o luego va un poco de estrellita? Siempre tienes un momento de estrellita, ¿no? Como todo el mundo, pero... No, no, es muy guay, muy guay, la verdad. Yo tenía mucho miedo el primer día porque... ¡No es tan buen actor! ¡No es tan buen actor! No, yo tenía mucho miedo el primer día porque yo justo el primer día... No sé si te acuerdas, Arturo, el primer día que yo llegaba, actuaba contigo. Como olvidarlo. Claro. Y entonces, bueno, ese día lo pudimos rodar por tema COVID, pero al día siguiente, o sea, unos días después, volvimos a hacerlo y fue... De las primeras secuencias que hice fue con él y pues yo, Arturo, pues lo llevo viendo desde cámara café pues toda la vida. Y entonces pues para mí obviamente era una responsabilidad grande y fue muy guay.